Este es Siloé, Siria y TV para el mundo entero. Hoy, julio 8 de octubre de 2018. El Alcón 1 patrullando por el espacio aéreo de Siloé, orientando las unidades de tierra, como ustedes lo pueden observar acá. Ya va por el lado del cortijo, va a Oriza de Mayo, va hacia Pueblo Joven. Este es el Alcón 1 patrullando el espacio aéreo de Siloé, ayudando a las unidades de tierra acá en la Comuna 20. Hace una media hora está este helicóptero circulando por el espacio aéreo de la Comuna 20, orientando pues a las unidades de tierra. Hoy, lunes 8 de octubre de 2018, en una mañana fría, en una mañana con lluvia, acá en la ciudad de Cali, especialmente en Siloé. Siloé, Siria y TV para el mundo entero. Patrullajes del Alcón 1 por el espacio aéreo de Siloé. Seguimos pues con el Alcón 1 patrullando los aires del espacio aéreo de Siloé. El Alcón 1, ya por la Escuela de Carabineros. Siloé de Siloé, TV para el mundo entero. Siloé de Siloé. Gracias, bancos que nos ayudan a hacer este helicóptero de Siloé. Siloé de Siloé. ¿Qué es eso? El Alcón 1-2. Siloé, Silite, Parabonetero, patrullaje del Alcor 1 por el espacio aéreo de Siloé, en este caso está en el Cerro de la Bandera, ya otra vez viene hacia Pueblo Joven, orientando las unidades de tierra. Ahora ya por el espacio aéreo del barrio Belisario, encima del metro de San José de Siloé. El sonido ambiente no hace parte del video. Ya por el espacio aéreo de Belisario, desde el Alcor 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!